¡Suscríbete al canal! Publicada por Plaza y Janés, ya a la venta. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos este Mamarachis una semana después de la tragedia del Dana, que intentamos volver poco a poco a la normalidad. Antes de nada, luego hoy necesitamos un regalito. Hemos oído, como nos hablaban, de la novela de Julia Navarro. Bueno, la historia me parece durísima, porque envía una mujer, una familia, envía a su hijo de cinco años a vivir a Moscú en plena época de Stalin. Claro, el niño con cinco años ya se va ahí y tiene como dos madres y no puede volver. Bueno, no sé, léetelo porque yo lo he empezado. Vale, yo tengo que decir que soy muy fan de Julia Navarro porque, además, desde aquí aprovecho para mandarle un abrazo enorme a su hermano Eduardo, que es paparazzi y es un muy buen fotógrafo de prensa del corazón. De Julia Navarro me he leído La hermandad de la sabana santa, que mi madre es muy fan de Julia Navarro. Y así que es nada, me parece un muy buen regalo el niño que perdió la guerra. Nos están salvando las jornadas de ave estos libros, ¿eh? Bueno, esta semana hemos hecho un poco de vacaciones tú y yo de jornada de ave porque con el tema de la dana nos hemos quedado sin programa, no hemos podido ir ni a espejo público ni al programa de Son Soles. Ahora, de repente, todos los programas han abandonado lo que es el entretenimiento y están centrados en ser muy combativos y estar a tope con la gente que más lo necesita, que ahora mismo son los ciudadanos de Valencia. La información prima por encima de lo que hacemos nosotras, desgraciadamente... Bueno, parece que prime, aunque algunos desinforman, ¿no? Porque flipado estos días con la imagen que se hizo viral del reportero de Iker Jiménez tirándose en el barro. Rubén Gisbert. Madre mía. Yo no lo conozco, ¿tú lo conocías? Yo lo conocía de verlo a algunos Reels porque es creador de contenido y como youtuber es conocido. Está siempre metido en historias. Las historias políticas, ¿eh? Claro, la historia que explica no está mal, ¿eh? Como justificación, es decir, dice que la entrada... Sí, 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 para que no hubiera un fallo de raccord. Para que lo hayáis escuchado, se filtraron unas imágenes de un reportero de Iker Jiménez tirándose al barro para salir en directo manchado y él lo que ha explicado es que la primera parte de esa grabación, él salía más manchado y era para que no hubiera salto de raccord. Salto de raccord es para que no hubiera un problema temporal en el vídeo. Y quedara raro. Pero claro, lo más grave de este asunto es que lo que sí que ha hecho el programa de Iker Jiménez es mentir porque durante la emisión de esas imágenes que había grabado Rubén Gisbert había un cuadrito donde ponía en directo y eso sí que no se puede hacer porque en los programas en los que tú y yo trabajamos, cuando hay un falso directo que es que está grabado, no se puede poner en directo en la pantalla. Se da paso desde Plató pero no se pone en directo. Y lo que ha hecho Rubén Gisbert es decir que el programa estaba grabado para devolver la bomba hacia el director y presentador del programa Iker Jiménez. Es que Iker Jiménez lo había dejado con el culo al aire, qué vergüenza. Y dice, hombre, a ver, si no me salva ni mi empresa en explicar un poco que queríamos falsear. Pues así, 50.000 falsedades que han corrido por las redes y algunos hemos intentado hacer un paso atrás porque claro que informen los que están allí, los que controlan un poco el tema. Lo nuestro, hoy me escribía una seguidora y me decía, Jolín, las revistas solo sacan a Letizia. A ver, una cosa, las revistas del corazón, luego me ha entendido, las revistas del corazón miran todos los temas desde la perspectiva y nosotros analizamos, ya hay muchos, los informativos son los que dan toda la información, valga la redundancia, de lo que está pasando en el DANA, nosotros desde nuestra perspectiva intentamos un poco continuar con el entretenimiento. Bueno, y que para las revistas del corazón, sin duda, fue un día histórico, la visita de los reyes de España a, ahora no me sale el nombre del pueblo. A Paiporta. Exacto, a Paiporta, principalmente porque es la primera vez que vemos a los reyes de España desbordados de esta manera, es la primera vez que tienen que aguantar abucheos hasta ese nivel, que incluso la reina Letizia sufrió un golpe. Le tiraban barro. Sí, sí, con barro que recogían del suelo los vecinos y es verdad que hay como dos versiones de lo que ha sido esa visita. Por un lado, algunas personas aseguraban que no era el día para que los reyes realizaran esa visita y que por culpa del convoy de seguridad de las autoridades, muchos de los voluntarios no habían podido desplazarse a Paiporta durante las horas que duró la visita. El convoy, si ves las imágenes, entiendes un poco el cabreo de la gente de Valencia, porque el convoy, no exageramos, a lo mejor iban 20 coches de policía, muy heavy en localidades... El presidente de la comunidad, el presidente del gobierno y de los reyes. En muchas localidades donde aún no había llegado la ayuda ni nada, pues ver ese despliegue solo para que se pasearan los reyes, que sí que yo dije en alguna tertulia que he participado, cinco días después tienen que aparecer, pero se ve que es lo habitual, cuando hubo lo del volcán en La Palma tardaron cuatro días porque las medidas de seguridad y todo ellos aparecen cuando parece que todo está un poco más controlado. Cuando parece que hay algo más de control. Sí que es verdad que yo creo que para la imagen y para el momento que está pasando la institución y para la imagen sobre todo de los reyes, tanto de Felipe como de Leticia, verles como unos ciudadanos más apesadumbrados, sufriendo el dolor de las víctimas y acompañando lo que han podido al pueblo de Paiporte, al pueblo valenciano, pues parece ser que ha sido muy positivo para lo que es la popularidad de los reyes. Yo creo que, bueno, en este caso yo opino que no era el día y sí que es verdad que a todos nos ha conmovido, sobre todo los gestos de la reina Leticia, y verla llorando, no estamos acostumbrados a ver eso. O sea, ha sido histórico ver a unos reyes, ya no solamente de España, a unos reyes, a unos monarcas, pues con el pueblo de esa manera. Sí que es verdad que el rey Felipe tuvo que apaciguar a varios vecinos que le estuvieron increpando. Yo no sé si la reina Leticia, las lágrimas que dicen que es por empatía, no sé si estaba incluso asustada porque igual que Pedro Sánchez y Carlos Mazón tuvieron que irse porque sí que a alguno le cayó un palo, no sé hasta en qué situación ella estaba un poco asustada. Superada, se la veía superada. Sí, porque en algunas ocasiones sí que es verdad que les han silbado desde lejos con lo del caso Nos o alguna persona que puede increpar. Bueno, o simplemente republicanos que tienen derecho a quejarse porque reciben la visita de unos reyes en los que no creen ni quieren. O alguna manifestación, acuérdate cuando en el 2017, cuando después del octubre aquí en Cataluña, del 1 de octubre, en el Prusés, durante el Prusés, las visitas que tuvieron después había manifestaciones donde sí que recibía, pero eran manifestaciones, no era esa cercanía que yo creo que a Leticia la dejó un poco descolocada y es lo que hemos visto hoy en todas las portadas, menos en Ola. Es decir, en Ola también sale Leticia, pero con Felipe, porque ya sabes que, Ola, lo de darle solo protagonismo a Leticia lo llevan un poquito más complicado, ¿no? Bueno, yo creo que dicen, o sea, yo la verdad que no lo he seguido y analizado hasta el milímetro, pero bueno, los monárquicos ensalzaban la figura del rey Felipe por las palabras que les dedicó a los vecinos y porque en un momento dado cuando su guardia de seguridad se lo quería llevar, él decide quedarse. Sí que es cierto que a mí la imagen, de verdad, ya desde la prensa del corazón y desde nuestra reflexión y perspectiva, a mí me gusta mucho un gesto de la reina Leticia donde se ve que se muerde la lengua y no puede decir lo que en ese momento está sintiendo o pensando porque le deja el protagonismo al rey, que al final no nos olvidemos que en este país la reina Leticia es una consorte y que pinta más bien poco, desgraciadamente. A mí la imagen que más me sorprende es precisamente, y además que se ha hecho muy Vidal, que saludara al rey Felipe a grupos de extrema derecha, ¿no? Que se han empezado a hacer teorías que nunca sabremos si son ciertas o no, parece otro elefante blanco que va a pasar por aquí, pero que curiosamente a quien saluda y a los chicos a los que se acerca no eran ni de Paiporta y que además eran miembros de agrupaciones de extrema derecha, pues deja a toda esta situación que estamos viviendo de la desinformación, porque parece que cuantas más redes sociales más desinformados estamos... Hemos habido muchas fake news y noticias hiper desagradables que no hace falta ni repasar pero que todo el mundo tendrá en la cabeza de si habían muertos o no habían muertos en según qué lugar. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que la revista Lecturas, Laura, pese a que todo el resto de revistas solo van únicamente con el tema de la dana en Valencia y de las víctimas en los pueblos valencianos. Lecturas apuesta por otra noticia, una portada que nos ha sorprendido porque se trata de una relación que hasta ahora no conocíamos y coloca en su portada a Álvaro Muñoz Escasi y, oh, atención, a Sheila Casas, que no sabíamos que tenían ni siquiera una relación de amistad. Bueno, ¿habrá participado en algún programa juntos de tele o algo? Ahora se me escapa un poco porque todas estas cosas... Sí, están en tardear los dos, de colaboradores. Ah, es verdad, es verdad, porque ahora como hay tanta de mira quién baila, mira quién no baila y ahora ya no sé más... Mira quién cocina. Claro, dice, ya no sabes ni dónde han coincidido. Sheila Casas, que en los últimos años hemos conocido un par de relaciones, estuvo con un actor, que te diré el nombre y no sabrás quién es, se llama Adrián Pedraja, no tengo ni idea, lo he tenido que buscar, se ve que salía en El secreto este de Puente Viejo, en la serie Antena 3. El secreto de Puente Viejo solo me recuerda a Paquita Salas porque habla mucho de la serie, nunca he visto El secreto de Puente Viejo. Y luego también Sheila tuvo una relación con un tal Toño González, que era un chico de estos, de mujeres y hombres y viceversa, que creo que le sirvió un poco para distraerse durante la pandemia, que fue un rollito, bueno, de... Es una chica muy simpática y muy alegre siempre que hemos coincidido con ella. La verdad que no tiene nunca ningún problema en atender a la prensa, pese a que tampoco ya tiene una carrera profesional... Ella es abogada, ¿eh? Sí, como para hablar en un fotocall, pero bueno, siempre habla con mucha naturalidad de sus hermanos y oye, que las imágenes que aparecen en la revista Lecturas no dan lugar a dudas, que hay besos, que hay abrazos, que salieron juntos a celebrar Halloween, que compraron lotería también, que por cierto, tenemos que empezar a comprar lotería, a ver si nos toca, Laura, ¿eh? Pero ¿y qué hacemos? ¿De empresa tú y yo? No, no, como buscamos un número de mamarachis... Ay, no, no nos metas el lío, o sea, ahora que nos va a empezar a pedir la gente... Hombre, pero yo qué sé, buscamos un número que nos guste, ¿no? Y decimos en qué, yo qué sé, si compramos un número, decimos en qué administración está. Pues ya me ocupo yo. Venga, ocúpate tú. Sí, me ocupo yo porque hace tiempo que me están diciendo para hacer eso en un sitio de Badalona ya... Vale, ah, pues sí. Pues busca un número cookie para las mamarachis, ¿vale? Ya que no tenemos empresa como tal, tenemos este bonito podcast del Periódico de Cataluña, un humilde podcast los miércoles a las 14.30, que por cierto, un humilde podcast que está creciendo... Porque además esta tarde tenemos a las 7 de la tarde en Casa Seat, en Barcelona, en La Diagonal, con Paseo de Gracia, un podcast en directo donde vamos a hablar de todos los rollitos habidos y por haber relaciones sentimentales, parejas oficiales y extraoficiales del rey Juan Carlos. A ver, ya sabéis qué hacemos... ¡Ay, salud! Salud, compañera. Gracias, ya sabéis qué hacemos, la enciclopedia rosa del periódico, y vamos de personajes en personajes, y hoy toca al rey Juan Carlos, pero concretamente el folleteo, ¿eh? No nos vamos a, que si la escuela militar, que si no sé qué. Que precisamente, tú me has cerrado el tema de la dana, pero quiero contarte un par de... Bueno, quiero que comentemos un par de cosas. Me ha sorprendido que publicó Hello, que es el hola británico, unas fotografías que, ¿tú qué crees? que estaba haciendo el rey emérito de este país, cuando ha pasado una de las desgracias más heavy, dices, ¿dónde estará este señor? Pues bueno, Hello. Preocupado, estaría, ¿no? Sí, es una cosa que le caracteriza. Estaría preocupado. Estaba hablando quizás desde Abu Dhabi, hablando con, lo sé, con el ministro del Interior, con su hijo... Enviando ayudas desde Abu Dhabi para que llegaran. Con Felipe González y Aznar y Zapatero para ir todos los expresidentes y el ex rey a visitar Valencia. Va a ser que no, que se cogió un avioncito privado, debió de pasar por encima del Dana, quedé encima, y se fue a Londres y tuvo una cena en... De trabajo, por supuesto. Ah, ¿no? Se fue a cenar con dos de sus nietos, con Irene Urdangarín y con Miguel Urdangarín, al Orchis, Orcas, un restaurante, Orquídea, en inglés. Bueno, es igual. Es que ha ido más de una vez. Hemos comentado ese restaurante. Restaurante Orquídea de Londres. ¿Qué Orquídea? Empieza por O. Ah, o sea, hombre de Dios, de verdad. Es igual, porque no podremos ir, pero ya tuvimos imágenes. Es como su restaurante en Londres. Dices, a ver una cosa, encima de que no estás preocupado, estás de Jarana, y además ha publicado Monarquía Confidencial, que estaba como muy ofendido el rey Juan Carlos por el trato que habían dado en Paiporta a su hijo, y que no podía ser que se tratara así a la monarquía. Que me digas. Demasiado bien, te hemos tratado, Juancar, como para que encima vengas a la gente desesperada a recriminarles, que estén un poco encima quejándose de tu hijo. Me parece que este señor se va a morir, sin vergüenza, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Da la sensación, porque a ver una cosa, que no te parezca bien, tú tienes que decir, entiendo a los habitantes de Valencia, la situación es súper desesperada, y mi hijo estuvo a la altura, yo qué sé. No tiene a nadie que les... No es orquídea, ¿no? Espérate. Es que lo estoy leyendo. ¿A que empieza por O? Sí, empieza por O. Se fueron al conocido club Oswalds, situado en la exclusiva zona de Mayfair. ¿Mayfair? ¿Tú estuviste en Londres? Sí. Mayfair. Yo le digo Mayfair. Ah, no, no, igual es Mayfair, es que no tengo ni idea. No, yo lo del inglés ya sabes que no. Pues bueno, estuvieron en el club Oswalds, Irene y Miguel Urdangarín, y escucha que la reina Sofía está en Nueva York con su fundación. Sí, pero ahí está, representa, que está trabajando para conseguir ayuda para el DANA. Han hecho una donación también desde el Instituto, desde el Queen Sofía Institute. Hoy leían en Formalia que la reina Letizia ha decidido hoy reorganizar su... A partir de mañana, reorganizar su agenda y adaptarla completamente a todo lo que necesiten en Valencia y por el DANA. Digo, a ver, una cosa, es que han pasado siete días, o sea, podemos reaccionar más tarde y peor, siempre con todo. Los que están reaccionando más o menos bien son algunos famositos, influencers y fauna variada de la nuestra que sí que se ha desplazado a Valencia. Algunos para llamar más atención que para otra cosa, también te lo digo. He visto a Paz Padilla, por ejemplo. Paz Padilla, no, no me refería a ella de llamar la atención, pero ella... Yo he dicho Paz Padilla porque es la primera que me ha venido a la mente. Hice un par de vídeos, dijo, mira, tengo esta escoba, me voy para allí y sí que ha sido muy proactiva. Miguel Ángel Silvestre... Decían que abrazaba a todo el mundo y les decía que les quería. Pero es que ella hace eso. Ella quiere a todo el mundo. Es como una tía bascal que quería a todo el mundo esa noche, ¿no? Pero sin ir borracha, claro. Ya. Porque Paz no bebe, es astemia. No bebe nada de nada. La tía bascal ese día tampoco había tomado nada, Laura, como eres. No, y tanto que había tomado. Ah, ¿no se puede decir? No, no se puede decir. Ah, vale, pues no había tomado nada. Exacto. Me he equivocado. Te has equivocado. No volverá a ocurrir. No, nunca más. Miguel Ángel Silvestre, que ya sabes que es valenciano, estaba también por ahí echando una mano. Daniel Illescas, el que fue novio de Laura Matamoros, ese influencer sí que ha currado muchísimo. Hay gente que se la ve dando información de valor, contenido de valor, Luego ha habido también mucha gente que iba a los centros de recogida de productos de primera necesidad a depositarlos, pues como Mar Flores y Lola Índigo que han estado en Madrid recogiendo cosas para mandar a Valencia. Ha estado también Íñigo Nieva, una mascarilla que parecía de ataque nuclear. Ha puesto la mascarilla más grande que ha encontrado. Para no ser reconocido, a lo mejor. Yo creo, porque no ha pisado el barro desde que tenía tres años y se hizo pipí encima. Oye, ha habido también personas que han filtrado ayudas que han dado de manera desinteresa de Anónima famosos. Se ha filtrado la ayuda de Cristiano Ronaldo y su esposa y también un empresario valenciano que ha explicado que Aitana también había hecho una... Aitana, la cantante, Aitana Ocaña había hecho una... Bueno, es que Aitana hizo una cosa muy potente que es escribir en sus stories. De Catlón, ¿cuándo vais a enviar ayuda? No sé exactamente por qué quería que fuera de Catlón, supongo para tiendas. Por las botas de agua. No, y tiendas también para tener como sitios de campaña. Y Lorena, que es de Valencia también, la del perfil Hazme una foto así, que es de humor. Ha estado instando a todas las marcas en plan, uy, ¿cuándo vais a enviar colchones? Y les contestaban, sí, hemos enviado, o sea, todas las marcas que normalmente utilizan influencers y que se mueven en las redes, vale, pues ahora es el momento de ayudar. Hemos visto también... Oye, un abrazo a toda la gente que nos está escuchando que son momentos muy complicados para toda la gente que está viviendo en todas las zonas de... Bueno, que han sido arrasadas por las inundaciones de la Dana, pero que hay muchísima gente, ¿sabes? que está sufriendo en su casa porque tampoco sabe cómo ayudar, que no puede acercarse a Valencia. Mucha gente también que está un poco cansada también de que en los medios de comunicación todo el día estén los periodistas hablando de las zonas arrasadas, de víctimas, de los muertos que ha habido, que nuestro pequeño granito de arena en este caso es intentar que nos entretengamos todos un ratito y que mira que Laura y yo incluso nos planteamos aprovechar estos días para vernos a Valencia pero es que no era tan fácil tampoco poder escogerse un coche y acercarse hacia esa zona, pero que nos hubiera gustado muchísimo poder ayudar de alguna manera. La única que sí que ha estado ayudando pero que hoy veía una story de Mosén Miranda y estoy completamente de acuerdo con él es que Alexia Rivas sí que se desplazó compañera periodista de Telecinco sí que se desplazó y estuvo ayudando y tal y luego uno de los vídeos o no sé si era un directo lo hizo llorando y enseñando sus lágrimas. Yo estoy segura que todos en algún momento allí te impacta la situación y lloran pero es completamente necesario que te apropies del dolor que no es el momento y no es el tuyo por mucho que empatices no es tu dolor como para grabarte llorando desesperadamente me genera muchísimas dudas que hagan esto ¿sabes? Hay muchas influencias que lo quieran poner en un escaparate y que quieran al final convertirse en el centro de un tema que no les corresponde más allá que ir a ayudar y si no ayudas no entorpecer pero la situación sí que es verdad que afecta a toda España pero hombre afecta a los que están los que han sufrido el otro día aparecía una señora no sé si en el programa de Sonsoles que es que ha perdido al marido y a la hija o sea hay situaciones muy dramáticas como para que tú como influencer expongas un dolor que hombre pues qué te piensas que el resto de personas que están viendo creo que todos los que tenemos corazón en alguna lágrima hemos echado viendo un poco de pornografía viendo lo que está sucediendo en nuestro país no sé esta manera de enseñar tu propio dolor qué aporta más allá de lo que te puede aportar a ti aparte de convertirte como en el centro pero bueno con tu cariño a Alexia Rivas que no se cabree es algo que comentamos no lo centralizas en ella pero la pones como ejemplo porque ha habido muchos otros ejemplos también de esto que dices sí ha habido otros influencers bueno incluso algunos que han hecho el ridículo más absoluto mostrándose destrozados en sus redes sociales porque a uno se le había caído una canasta y a la otra se le había roto no sé qué de la piscina cállate que Ana Moya me ha bloqueado porque hice un vídeo porque no tiene nada más que hacer Ana Moya lo he visto lo he visto de grabarse uy mirad la piscina lo que me ha pasado oye encima con Pungida como si fuera una desgracia lo que te ha sucedido chica es que a veces de verdad convertimos en ídolos de masas a gente que que no se lo merece porque realmente hacen el ridículo bueno y que quieren que todo pase por ellos el Luis Zamayoa que es cuñado de María Pombo no se le ocurre más que con las lluvias de llamar a un globo que el pobre señor llega y enseñar que le daba una propina de 10 euros otro que de verdad vamos a tener que hacer una mini sección en este mamarachis y hablar del personaje patético de la semana porque últimamente los hay bastantes que escucha antes de abandonar del todo el tema de la familia real recuerda que esta semana tenemos que felicitar a nuestra compañera y amiga Nuria Marín que ha soltado una noticia bomba y es que a través de un perfil de Instagram ha descubierto Nuria Marín ya han pasado unas fotografías que no ha podido enseñar pero que un perfil de Instagram que además se dedica a seguir a la a la princesa Leonor ella daba además Nuria Marín las gracias en un vídeo en TikTok que ya sabes que ella es la tiktokera máxima de Royal Salseo pues gracias a este perfil de Instagram han podido descubrir que un chico llamado Gabriel de origen brasileño ex compañero de la princesa de Asturias en Washington en el Atlantic College había estado estos días en Galicia justamente el día 31 de octubre el día en que la princesa de Asturias celebraba su cumpleaños su 19 cumpleaños resulta que este chico ha estado en Galicia y gracias a una fotografía de su Instagram Stories se ve que hay un sombrero un gorrito que justamente es el gorrito de la escuela naval de Marín que luce Leonor cuando va vestida pues de uniforme que no sabemos si están liados pero que como mínimo han pasado juntos el cumpleaños de Leonor porque se ha especulado mucho el día 1 de noviembre que es festivo porque es el día de todos los santos claro los reyes tuvieron la agenda libre no se sabía si habrían aprovechado para celebrar también el cumpleaños de Leonor porque además Sofía no volvía a Gales hasta este lunes o sea no sabemos también se había hablado de que la princesa de Asturias iba a celebrar su cumpleaños en casa igual que hizo el año pasado en su casa vamos en Zarzuela con una pequeña fiesta el año pasado te acuerdas que hizo un fiestón de puesta de largo y tal exacto pero finalmente por a causa de todo lo que ha sucedido de la dana pues había decidido celebrarlo Marín y quedarse allí lo cierto es que este chico de nombre Gabriel ya había salido en unas fotografías te acuerdas Laura que vino hace unos años en Semana Santa a visitar a la princesa de Asturias con una sudadera al cumpleaños de Paloma Rocasolano fue invitado que además esa sudadera nos confirmaron dime si me lo invento que ahora no sé si puedo decir ay que dime que habían fotografías que se le veía de cara y eligieron las de espaldas para ser publicadas en una revista en Ola lo publicaron o sea que protegieron un poco al chico al joven al joven bueno el caso es que al menos podemos decir desde aquí gracias a la información de Nuria Marín que ese chico es muy amigo de la princesa de Asturias que además recuerda que el último viaje de incógnito que hizo la princesa Leonor fue a Nueva York precisamente que es donde vive este chico así que hay varias piezas que se unen en un puce que nos gusta mucho y es que podría ser que la princesa de Asturias estuviese en amor o tuviese una relación sentimental con un jovencito que por lo visto está forrado de pasta porque sus padres no te creas tú que son obreros un follamigo no sabemos las princesas pueden tener follamigo claro por supuesto escucha ya que seguimos con Casa Real colgó Victoria Federica la influencer de Forbes colgó un stories con las imágenes estas de Paiporta y con el texto el rey da la cara cuando los demás huyen el único servidor público que está siempre donde debe estar teniendo en cuenta que su abuelo ha huido como una rata de clava a vivir Abu Dhabi que tenga las narices de decir que huyen dos señores que lamentablemente sí que corría peligro un poco su integridad física porque les daban con palos no consta como huir eso que tienes al abuelo auxiliado para no tributar aquí y tienes el cuajo y tiene mira de las 100 más influencias valoradas por Forbes alucinante estamos yendo para atrás teniendo en cuenta que ha ganado Trump en Estados Unidos misógino abusador sexual ha arrasado por completo mira pero es un delincuente sexual las encuestas le daban vencedor pero no imaginaba que arrasaría de esta manera realmente a veces pienso que el mundo se va a la mierda directamente por eso necesitamos pasarlo bien de vez en cuando y tener esta media hora semanal para poder desfogarnos nos queda poquito tiempo pero quiero comentarte un tema que estos días ha pasado así muy en segundo plano porque claro lo ha protagonizado todo la información del Dana pero es que Paula Vázquez estuvo en un podcast que se llama Yo Nunca presentado por Raúl Masana y no sé cómo iba la entrevista porque solo he visto el corte pero explicó Paula Vázquez que en la edición que ella presentó de la Isla de los Famosos en Antena 3 se enteró que un famoso con el que había estado le había metido los cuernos porque ese famoso le estaba pidiendo matrimonio a su novia en el programa y por los números que ya llevamos cuatro años y ella dijo ¿cómo? ¿cuatro años? conmigo estuviste hace un año y no pudo reaccionar muy explícitamente porque ella en aquel momento tenía una relación con alguien del equipo técnico o sea Paula Vázquez se enteró que uno de los concursantes del programa que ella estaba presentando ella había tenido una relación en el pasado con él y ella se entera que había sido la otra de una relación entonces han empezado todas las quinielas a moverse rápidamente y hay dos nombres que cogen fuerza de estos porque la gente ha empezado a investigar qué concursantes podrían ser los que habían mantenido una relación con Paula Vázquez yo entré también a mirarlo y me salió directamente Canales Rivera Canales es amigo tuyo podrías llamarle y preguntarle pero no me lo dirá pero lo intentaré luego le preguntas lo intentaré porque mira como tenemos que escribir el sábado o podría ser si no Víctor Janeiro que estaba con la trapote y le pidió es que claro no sé si le pidió matrimonio a la trapote en ese momento porque o sea lo que cuenta Paula Vázquez es que ese concursante le había pedido matrimonio en el programa ha venido alguien a visitarte y tenemos este anillo para que se lo des porque como lleváis cuatro años juntos y ella dijo ¿cómo? cuatro años no me cuadran no me cuadran si yo estaba contigo pero bueno y escúchame y en otro orden de cosas ahora cuando hemos dicho que hay gente que le gusta absolutamente el protagonismo me encantaría leerte unas declaraciones que ha recogido hoy la revista 10 minutos si si dices protagonismo no hablarás de alguna Campos no me quiero reír pero lo mal que todo se derrumbó para para Terelu Campos a ver como era Campos cuando vi a la reina Leticia con barro en la cara me puse a llorar he sentido una vergüenza increíble tampoco se lo merece un político o sea ella ya ya se ha puesto a llorar pero no se ha puesto a llorar por el drama o sea ha tenido que ver a la reina Leticia para darse cuenta de que la cosa era un poco dramática de verdad bueno pues nuestro apoyo a toda la gente que nos está escuchando y que recuerde todo aquel que se sienta triste hoy que siempre habrá una Campos peor si no siempre pasa eso siempre pasa eso siempre hay una hermana Campos en este caso que está sufriendo más que tú nos vamos a despedir hoy pero este mamarazzi se lo queremos dedicar a un compañero de Cataluña que ha fallecido que falleció ayer Oscar Moré y nuestro pequeño homenaje ¿no? sí Oscar Moré es un periodista un periodista catalán que iba muchos años trabajando en Ser Cataluña que aquí en Cataluña le teníamos mucho cariño había trabajado también en diferentes programas de televisión en Cirque en Buit TV y también en el club de TV3 presentaban en Ser Cataluña llapis de memoria un programa muy guay que nos invitó una vez y antes un programa que le tenía mucho cariño que se llamaba Especies Protagidas muy amigo de las mamarachis y además a él le encantaba escucharnos siempre había estado muchas veces con nosotras en nuestros directos ha sido una pérdida para Cataluña a nivel personal a nivel profesional y nuestro pequeño homenaje es que no podemos hacer mucho más una muerte una muerte repentina que nadie que nadie esperaba y nuestro abrazo a toda su familia a todos sus amigos sí porque en Ser Cataluña hoy lo están pasando mal normal porque llevaba toda la vida allí y es que era un buen tío muy buen tío un gran periodista por favor si tenéis tiempo escuchar su programa al llapis de la memoria al llapis de memoria un programa precioso donde hacía unas entrevistas muy bonitas llegó a entrevistar por ejemplo hace poco a Joan Manel Sarrat que ya sabes que no da muchas entrevistas y hacía unos vamos unas entrevistas preciosas a través de un hilo argumental muy bonito que es la música él era un amante además de la música y es un abrazo muy grande para él allá donde estén que la tierra le sea leve el apoyo a la familia muy buen viaje Oscar Muré te estimaremos siempre y nada y dejamos aquí este podcast por hoy nos vemos la semana que viene Laura en este podcast Mamarachis del periódico de Cataluña y tú y yo nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde nos vemos tú y yo en la Casa Seat así os esperamos en la Casa Seat que tenemos directo venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!